Cormito Algo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No siento bichota, sensable del bloque Todos me quieren partir Y no tienen con qué romper Pero no pueden conmigo, conmigo, conmigo Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Ronda Pero no pueden conmigo, conmigo Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden conmigo, conmigo, conmigo Conmigo Sister ghost, sister soul, sister flow, sister day Sister ghost, sister soul, sister girl He met Marmalade down and on Moulin Rouge Trying to stop on the street She said, hello, hey Jill You wanna give it a dough? Oh, oh, oh Gitchy, gitchy, ya-ya, zata Gitchy, gitchy, ya-ya, zi It's Britney, bitch Every time they turn their lights down Just wanna go that extra mile for you You've got my display of affection There's like no one else in the room I can't get down like there's no other realm We keep on rocking, keep rocking I keep watching, keep watching I feel like I'm proud of you Gimme, 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 gimme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!